Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por acompañarnos. Sí, bueno, vamos a explicar un poquito cómo es que surgió este proyecto con los alumnos. Si somos del taller de la Escuela de Arte Manuel Belgrano, de Dibujo y Pintura Artística, la idea de realizar un mural surgió como cierre de actividad. ¿El por qué un mural y por qué arte público, justamente? Por la misma razón de que el muralismo tiene mucho de trabajo grupal. Como cierre nos parecía importante poder reunirnos y llevar a cabo una jornada donde poder compartir, aparte de la actividad que venimos desarrollando todos los años, como ser dibujar y pintar, realizarlo en este caso en algo público y en grande, que es una pared. ¿Por qué mural? Porque creemos que el mural es una de las artes más grandes, aparte de estéticamente bella. En sí, el muralismo tiene la capacidad, los pintores, los muralistas tienen la capacidad de poder trabajar con herramientas que puedan llegar al público de otra manera, como ser en grandes espacios y en paredes, es más directo el mensaje que queremos dar. El mural tiene mucho de temática casi universal, podría ser, porque desarrollamos temas que tienen que ver con la comunidad, con el medio donde venimos trabajando. En este caso, la pared la ofreció una alumna, la casa en sí es una casa que a María nos puede explicar un poquitito la historia como para detallar en sí el espacio. Sí, buenas tardes. Mirá, Susana Lazzari de Corti ofreció la casa, es una casa muy simbólica porque nunca, siempre fue de sus primeros dueños, los dueños originales, la familia Corti, también una de las primitivas casas que fueron loteadas, que figuran los planos originales, que fue uno de los primeros lotes de nuestra ciudad, pero lo importante, como decía la profesora Mariela, creo que es la unión, aquí veo que ha llegado la señora Bocha, también Bocha y Turriague, no solamente los jóvenes, sino también los mayorcitos, estamos trabajando, participamos dinámicamente de las clases y nos entusiasmamos con este proyecto, el cual creo que es muy integrador, y bueno, ya en otra nota decía lo bueno de estar con algunos que han sido mis alumnos, también que me llena de alegría estar compartiendo, además, la diferencia generacional, a veces se ve en el boceto, que los jóvenes son muy simbólicos, y como sabemos de la historia del señor Carlos Marcos Corti, quien fue también profesor de literatura, rector, profesor de francés, una persona muy emblemática en nuestra ciudad, realizó como escritor una milonga, un verso que es milonga para mi pueblo, y aquí lo vamos a dejar representado, amigo también de Marijal, que en algún momento lo nombro, o sea que queríamos significar un poco en este mural, un poco de nuestra historia, así que muy agradecidos al municipio, la Secretaría de Cultura, bueno, la Escuela Municipal de Arte es de la municipalidad, es de todos los maipoenses, y por eso es nuestra primera experiencia, pero con mucho cariño la vamos a dejar aquí reflejada. Esto tendría que ser un poco la previa, los trabajos que venimos realizando, los chicos o el grupo está aprendiendo a trabajar las herramientas, porque tuvimos que, aparte de elegir la pared, que bueno, que estuvieran, en realidad, que se encontraran un espacio donde tuviera una buena vista, donde pudiera estar bien integrada al pueblo, desde todo el tipo de visión, referencia, en cuanto a poder observar bien el detalle de lo que es mural. Por eso ahora estamos trabajando con herramientas que para todo el grupo es nueva, o sea, esa expectativa de decir, bueno, cómo es que se toma un nivel, cómo es que se marcan las líneas como para reproducir el trabajo en grande, o sea que todas esas experiencias las que estamos haciendo como previa a estos días de clase, que justamente hoy es un día de trabajo, de actividad en la escuela, y estamos acercándonos para poder tener la pared preparada, e invitar a la comunidad que se acerque, o que vamos a estar trabajando el sábado 11 y 12 de noviembre, ya ahí en jornada completa. Calculamos que vamos a estar desde la mañana y vamos a utilizar todo el día hasta el atardecer, y donde ya van a ver representado un poco, después del dibujo, que creo que se va a poder ver un poco a partir de hoy, los rasgos, es decir, lo que va a ser verdaderamente el mural, después ya pasado a color, y bueno, con toda la expectativa de ver cómo queda nuestra primera experiencia, y poder sumar, invitar a la comunidad que se acerque, a disfrutar, porque en realidad es para todos, la idea es eso, poder compartir algo que nos integra tanto, como es el arte en este caso, y bueno, y compartirlo. Podemos ver algunas imágenes ya de los alumnos trabajando, y es eso, así que bueno, desde ya, muchísimas gracias a la Secretaría de Cultura, que siempre amablemente nos deja, y me deja sobre todo, desarrollar alguna actividad nueva con los alumnos, y para mí realmente es muy importante, y desde ya agradezco e invito, a que se acerquen. Muchísimas gracias a ustedes, y bueno. El municipio de Maipú informa los horarios de higiene urbana, recolección de residuos, en Maipú, domingos a viernes de 22 a 4, en las armas, martes por la tarde y viernes por la mañana, en Santo Domingo, lunes, miércoles y viernes por la mañana, recolección de ramas y escombros en Maipú, ramas, martes y jueves por la mañana, escombros, miércoles y viernes por la mañana, limpieza vía pública en Maipú, lunes a viernes de 7 a 13 horas, ante cualquier duda, comuníquese con la Subsecretaría de Servicios Públicos, al teléfono 422-101, en el horario de 7 a 13 horas, Vivi Maipú en Verde. Si ves que alguien está sufriendo, o necesita ayuda, llámanos. Si ves a alguien desconocido, o vehículo, llámanos. Ante llamados telefónicos desconocidos, no aportar datos, llámanos. Recuerda que la venta ambulante en nuestra ciudad está prohibido, llámanos. La seguridad la hacemos entre todos. La primera, la perspectiva. Lo que funciona. Muchísimas, es decir, no creo, no, es decir, ¡Gracias! Quiero recordar a toda la gente que la única manera eficaz que tenemos para poder controlar la superpoblación animal en forma efectiva es mediante la castración. La castración nosotros la realizamos en forma gratuita desde el municipio de Maipú. Los días de cirugía son los días martes y jueves por el horario de la mañana. Para esto debemos solicitar un turno, que no necesariamente tienen que dirigirse hasta la oficina de bromatología, sino que lo pueden hacer al 421-000. Nosotros estamos ubicados en San Martín Sur, 406. ¿A quién vamos a castrar? Bueno, vamos a castrar a todos, a los machos, a las hembras, a las perras, a los gatos, a todos. ¿Por qué? Primero porque disminuimos la cantidad de animales que andan dando vuelta, porque conseguirles un hogar a todos los animales es muy difícil. Las perras tienen una reproducción, pueden llegar a tener dos celos al año, con lo cual, si yo calculo que una perra puede tener dos celos, tiene seis cachorros, esos seis cachorros que la mitad sean hembras, que son tres, esas hembritas a los seis meses pueden entrar en celos, pueden quedar preñadas. Entonces vamos a tener a la mamá, a las cachorras teniendo, entonces no vamos a tener un hogar para todos esos perritos. Entonces hay que, después van a andar en la calle, lamentablemente no van a tener su familia donde estar. Entonces debemos castrar para evitar esta población animal. ¿Cuándo vamos a castrar? Vamos a castrar a las hembras a partir de los seis meses de vida, tanto perras como gatas. No es necesario tener un celo. En realidad es mucho mejor que nosotros castremos a nuestras hembras antes del primer celo. El motivo fundamental es esto, es que además nuestra perra, o nuestra gatita, de esta manera vamos a evitar que tengan tumores mamarios. Los tumores mamarios pueden tener las hembras a partir de los siete años. O sea que si nosotros la castramos antes del primer celo, y no va a tener tumores mamarios por haberla castrado, su vida va a prolongarse, va a tener una mejor calidad de vida. Otra cosa fundamental es en los machos, en los perros principalmente. Bueno, la gente por ahí es medio difícil que castre perro, pero hay que tener en cuenta que el perro macho va a pelearse con otro perro por la dominancia, porque va a estar con su hembra por el territorio. Entonces los machos disminuyen la agresividad, son perros más tranquilos. Otra cosa, evitamos accidentes, porque cuando los perros están en celo, andan por la calle corriendo hembras, se cruzan, tenemos accidente de tránsito, pueden atropellar a una persona en bicicleta, pueden morder a alguna persona. Entonces, por eso también es necesario castrar a los machos. Otra de las cosas de los machos es que pueden tener tumores prostáticos. Y si nosotros los castramos, como las hembras que castramos para evitar tumores mamarios, en los perros machos, si los castramos, también evitamos los tumores mamarios. Todo esto lo que les hablé es con respecto a los perros, a los caninos. Ahora, ¿qué pasa con los felinos? Los felinos machos, ellos marcan territorios y orinan a cada rato también, como el perro macho, pero además tiene un olor muy particular, la orina del gato macho. Es una orina muy fuerte. El motivo de eso es porque eliminan hormonas para atraer a las hembras. Cuando nosotros al gato macho lo castramos, no va a tener más ese olor fuerte a gato, en la orina. Entonces ya no nos va a molestar tanto. Otra de las cosas es que los gatos tienen muchas clases sociales, son jerárquicos. Entonces, los gatos jóvenes son los que mandan en el barrio. Si nuestro gatito ya empieza a ser más viejo, empieza a pelearse con el gato joven, y el que gana siempre es el gato joven. El gato macho nuestro, si es más viejo, vuelve lastimado, se infecta, hay que curarlo, hay que medicarlo. Entonces, esos son buenos motivos para castrar gatos también. Así que les recuerdo que lo más importante de esto es la castración, para evitar la superpoblación animal. En lo que llevamos del año, hemos castrado alrededor de 500 animales. Hemos castrado mucho más que en otros años. Hemos aumentado la cantidad de castraciones. Se han aumentado la cantidad de castraciones que venimos haciendo con respecto a otros años anteriores. Y además, el día 22 de noviembre, el mes próximo, vamos a tener a la facultad de Tandil, de veterinaria, que va a venir con un equipo de 19 personas a castrar. Ellos van a ser 5, van a ser profesionales, docentes, jefe de cátedra de cirugía, anestesista, cardiólogo, y después los van a acompañar alumnos. En total van a ser 19 personas. Ese día teníamos previsto hacer una jornada de castración extensiva. Va a comenzar a las 8 de la mañana y va a terminar a las 6 de la tarde. Tenemos previsto dar 25 turnos. Así que a todas aquellas personas que, bueno, a lo largo del año, por ahí se les dificulta, porque tienen que venir a la mañana, porque están trabajando, estaría bueno que aprovechen que esta vez, el día 22 de noviembre, va a haber castraciones también en el turno de la tarde. Ya estamos con la lista, ya estamos anotando a esta gente, para los que quieran castrar para el día 22 de noviembre. Los que van a operar son los cirujanos, son los profesores, son los jefes de cátedra, y los chicos, alumnos que ya están próximos a recibirse, están ayudando en la mesa de cirugía. La verdad que, bueno, que los esperamos a todos, que vengan, que se anoten, o llaman por teléfono al 421.000. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.